¡Suscríbete al canal! A jugar con Hugo fue un programa de televisión interactivo el cual era transmitido y nos ponemos de pie por la señal de Cable Magic Kids y era producido por la entonces productora Pramer. Es la adaptación de un formato danés llamado Hugo creado en el año 1990 por Silver Rock Production, el cual fue muy exitoso y fue comprado por varios países. Lo necesito que aprietes el número 5 para conectarte con el sistema. ¡Aprietas el 5! ¡Muestra cuba! ¡Ya corta y ya corta! ¡Inquiet! ¡Ja! Vamos a saltar por los troncos, pero ten cuidado con los brazos. ¡Nos hemos divertido mucho! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estás listo? ¡Voilà el rápido de la noche! Fue el primer programa producido por Magic Kids y fue emitido desde el año 1996 hasta el año 2005, año en el que, como ya dije en el video en que hablé sobre el nivel X que pueden ver por acá, el canal llega a su fin. El programa salía de lunes a viernes a las 7 de la tarde, conformando así el horario prime time del canal, porque a las 7 y media empezaba Dragon Ball, lo cual era un regolazo. El programa era una re novedad tecnológica en ese momento, porque le permitía a los televidentes jugar el videojuego en vivo desde casa a través del teléfono, mientras se transmitía por televisión. Era algo así como si ahora vieras a un streamer español jugar a un juego de mierda mientras hace chistes que no son graciosos. ¡Ja! 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 No, mentira. Sin ofender a nadie, o sea, el mismísimo Hugo, ese formato... Si era original, era divertido y estaba bueno. ¡Oh, take it easy, take it easy! Para los millennials es fácil de entender, porque veían el programa y saben de qué se trataba. Pero si sos joven y te la pasás jugando al LOL, y viendo vivos de Twitch, de gente con olor a culo, que juega las 24 horas al mismo videojuego, te cuento de qué iba. ¡Take it easy, take it easy! En la trama del juego, el personaje principal, que sería controlado por los participantes, era Hugo, que no era el encargado de un edificio. No, 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 no. Nada de eso. Era un troll muy simpático, el cual tenía que rescatar a su familia, Hugo Lina y sus hijitos, que había sido secuestrada por la malvada Sila. Para esto, tenía que atravesar distintos obstáculos que iban variando según los niveles del juego, juntando bolsas de oro para sumar puntos y tratar de evitar las bolsas malas, que eran las que te quitaban los puntos. Tenías tres vidas, y si las perdías todas... Trolledrit, trolledrat, trolledrut, este juego está kaput. Porque perdías, y a casa. Si perdías una o dos vidas, podías llegar a combatir a la final boss de Sila, pero se te restaban puntos en el score. Una vez en la cueva de Sila, esta te hacía elegir entre tres cuerdas, que podías elegir apretando tres, seis o nueve. Y según lo que dijeras, salvabas a la familia de Hugo y atrapabas a Sila, o bien salvabas a la familia y Sila se escapaba, convertía en un buitre, o bien la peor opción. Atrapaban a Hugo con unas cuerdas y la mandaban a recagar, ¿eh? Pero antes, Sila decía esta frase... Que marcó a toda una generación que ahora padece de ansiedad, depresión y no tiene un techo propio. Normalmente, en este momento, te diría que te suscribas, que le des like al video, que me sigas en Instagram y que me dones cafecitos. Pero ¿saben qué? Me di cuenta de que sale pedo, porque no hacen nada de eso, así que esta vez no les voy a pedir una mierda. ¿Qué les pasa? No les estoy pidiendo un riñón, ni que me salgan de garante, ni que me ayuden en una mudanza. No, les estoy pidiendo un like. Sí, estoy re caliente. Sigo. El programa lo conducía Gaby Royfe, una encantadora conductora con mucho carisma, la cual es muy icónica y a la que quiero mucho. No solo para jugar con Hugo, sino porque también condujo Power Games, el primer programa de videojuegos de la Argentina, en el que también hablé en este video. Cuando empezó el programa, ella te contaba sobre el juego del día y sobre los premios, que eran una remera, una bici, creo que un viaje a Disney o algo así. No me acuerdo bien. Si alguien se acuerda, que me lo cuente en los comentarios. Le presentaba a uno de los participantes, con su nombre y el lugar de donde era. Hablaba un toque con los nenes, que por lo general estaban bastante nerviosos, y antes de empezar a jugar, te decía que apretaras 5 para entrar en sistema. Lo que tenías que hacer desde tu casa era bajar el volumen de la tele y escuchar las instrucciones de Gaby, que te las daba a través del teléfono, mientras veías el juego desde la pantalla de tu televisor. El 4 era para ir a la izquierda, el 6 para la derecha, el 2 para ir arriba y el 8 para ir abajo. Vayan a ver sus teléfonos celulares, o de línea si son unos viejos chotos como yo, y verán que cada número corresponde con cada dirección. Era muy, pero muy importante que escucharas a Gaby desde el teléfono, y no desde la tele, porque el lag era tremendo. Y era gracioso a veces, porque parecía que la conductora te decía cualquier cosa y medio que perdías. En cuanto al funcionamiento de este sistema interactivo, era a través de una computadora especial, que tenía almacenados en su memoria los juegos, y dos computadoras como Donamiga 3000, un demulador DTMF, que leía los tonos del teléfono, y otro aparato que compensaba el delay de la señal. Sí, complejísimo todo, ¿eh? Lo de apretar 5 para entrar en sistema, era en realidad para ver cuánto tiempo de lag tenía el jugador. Este sistema fue creado para su país de origen, es decir, Dinamarca, que es un país mucho más pequeño geográficamente que el nuestro. En Argentina, siendo tan grande y quedando tan alejadas algunas locaciones, el delay era tremendo y se complicaba muchísimo jugar. Había un montón de niveles, ¿eh? Tenías el de la montaña, el del leñador, el del paracaídas, el de la moto, el del globo aerostático, el de la cueva de hielo, el del skate, el del buceo, el del avión, el de la mina. Son mucho más de los que recordaba, ¿eh? Pero les mencioné los más conocidos. El programa tuvo tanto, pero tanto éxito, que empezó a tener dos emisiones diarias. Una al mediodía y la de las 19 horas. Y todo en vivo. No, una locura, pero mal, ¿eh? Es más, tanto fue el éxito que llevó a ganar un Martín Fierro, cuando nos importaba, obvio. Yo, por mi parte, tuve mis juegos de jugar con Hugo, que me regalaron en todas las de la ley, posta a posta, de Compu Mundo. Pero no funcionaron y por eso me lo tuvieron que conseguir trucho. O sea que yo hice las cosas bien, pero me vi obligada a incurrir a la piratería. O sea, no me vayan a decir a mí que fomento las cosas truchas, ¿eh? Fue algo que pasó. Ay, qué estúpida. Bueno, si quieren saber esta anécdota en más detalle, mírense el video de Age of Empires que les dejo por acá. Algo loco que se generó a través de los años con A Jugar con Hugo es que se creó una especie de leyenda o mito urbano que decía que era todo mentira que se jugaba a través del teléfono de la casa de los participantes y que en realidad te hacían ir al estudio jugar. Y otra versión que circulaba, pero que es menos amable, es que en realidad los que apretaban los botones del juego eran los productores del programa y por eso a veces les pifiaban. Yo, como que me llamo Safari, desmiento estas versiones y te digo que en realidad es a través del sistema que te expliqué. Puente de Safari y Joguitas, ¿no? En el año 99 se incorporó la tecnología de tener a Hugo en el estudio en una pantalla. La conductora hablaba con él y la verdad es que esto era muy lindo, más teniendo en cuenta que en un comienzo esta tecnología no la tenían. Como ya mencioné en el video de nivel X, lamentablemente con la crisis económica del 2001 y en el 2002 con el fin de la convertibilidad se hizo imposible sostener estas producciones originales en el tiempo. Así fue como en el año 2005 se terminó jugar con Hugo y Magic Kids llegó a su fin, siendo el canal de chicos que más nos marcaría en nuestra infancia. Contame en los comentarios si mirabas a jugar con Hugo, si participaste en el juego y qué te ganaste o si no ganaste o lo que quieras contarme. No te voy a pedir que le des me gusta al video, ni que le compartas, ni que te suscribas, ni que me sigas en Instagram, ni que me doles cafecitos, porque sé que no lo vas a saber. Te dejo un video por acá por si lo querés ver, que igual sé que no lo vas a ver, pero en fin. Nos vemos en el próximo video, o no nos vemos, o no sé. Chau. Hola, empieza, ¿sí? Empieza el programa lindo para jugar, tardecita, a full, a full y con puntajón. Así arrancamos el programa de la tarde. Hola, ¿veis? Hola, ¿cómo estás, princesa? Y es cierto, lo que vos decís, María Fernanda, ¡hizo un puntajón! Y son más mil treinta puntas en el juego del globo. Acá lo tengo, María Fernanda, seis mil treinta, remarcado con una letra divina, anotado en mi carpeta, divinamente. Y digo, qué puntajón, ¿no? Sí. Qué cosa. ¿Alguien podrá? Sí, sí, mirá, ¿podr? Se puede. Hay que jugar muy bien, hay que agarrar todas las bolsas, no hay que agarrar cosas malas, no hay que perder ninguna vida, es difícil. A María Fernanda, le dicen Peti, ella fue nuestra primer participante de este mediodía y después nadie pudo superarla. Pero a la tarde te digo, ahora se fue la fila y la resuperá. Vamos a ver, no sé, va a jugar en primer lugar Gonzalo, un nombre que me encanta, un nombre que me gusta mucho. Hola, Gonzalo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué lindo tu nombre. ¿Alguien te dijo alguna vez qué lindo tu nombre? No.